Ya ahora si maes hablemos en serio, cuando hablamos de motocicletas siempre hay un accesorio que debemos de considerar y es muy importante para nuestra seguridad Los cascos maes, los cascos Este accesorio que nos tapa la cabeza y nos protege de cualquier accidente que podamos tener y muchas veces salva vidas Es por eso que hoy maes en el canal les traigo una lista de 5 tipos diferentes de cascos para diferentes tipos de situaciones Quizás con esto pueda ser muchísimo más fácil la elección en su próxima compra Arranquemos por el principio maes que existen demasiadas marcas, demasiados estilos, diseños, propósitos, componentes y materiales de fabricación Los más básicos y comunes son los de poliuretano que por lo general vamos a encontrar en muchísimos, muchísimos lugares de venta de motos o repuestos de motos Claro, también existen los que son muchísimos más caros, esos vamos a ver después El primero en la lista maes son los cascos de estilo abiertos completamente Es algo así, este maes es un casco ideal para verano ya que cuenta con un flujo de aire muchísimo mayor con respecto a sus competidores o sus otros modelos por ejemplo Es un casco súper ligero y pequeño así que se puede transportar a muchísimos lugares de una manera muy fácil Dos ventajas de este tipo de casco Claramente al no tener una protección frontal un tema de caída puede ser algo serio ¿Para qué está pensado este casco? Bueno, está pensado al menos en mi consideración y esto es muy personal En verano, solamente en verano Ya que en invierno pues las carreteras se ponen muchísimo más resbalosas y el índice de accidentes incrementa exponencialmente Oiga que palabrilla Yo no recomiendo este casco para nada de off-road porque por lo mismo con esto nos vamos a quedar sin dientes Para verano pues, si vamos a ir a hacer mandados, si vamos a ir a la oficina, ir y venir algo rápido El peso también es una ventaja que tiene este tipo de casco porque literalmente no pesan mucho No se resiente ni la nuca ni los hombros Entonces bueno, check por ahí y dislike por el otro lado El siguiente estilo de casco que les traigo serían estos Los cascos integrales Estos cascos a diferencia del casco abierto que ya vimos anteriormente Ya cuenta con una protección frontal Lo que bueno, nos permite muchísima más seguridad a la hora de circular en la calle En el tema de ventilación muchos de estos cascos cuentan con aperturas Tanto en la parte superior como en la quijada Aunque no tengamos un flujo de aire excelente como lo tendríamos en el casco abierto Pues esto nos mantiene un poco la cabeza fresca Desventaja de los cascos integrales Primero que todo, y hay que dejarlo claro, no es un casco ideal para hacer off-road Lo puedes usar, claramente Yo usé muchísimo tiempo un casco de esto para hacer off-road Pero no es lo que se busca Para hacerlo con este casco tendríamos que tener la visera abajo, completa Entonces el casco estaría completamente sellado y nos moriríamos de calor La otra desventaja para off-road que no tienen los cascos integrales Sería su visera, literalmente el protector del sol así Que traen los cascos de cross por ejemplo Nos tapan tanto del sol como de las ramas que se pueden encontrar en el camino ¿Ventajas de este tipo de cascos? No, claramente la más ideal de todas Solo lo que primero se ve, la seguridad Ya tenemos protección frontal Ya tenemos una visera un poco más robusta Que nos permite palmas de piedra hasta palmas del viento No hay tanta resistencia al viento, no tiene el efecto vela que sí tenía el casco abierto por la visera Generando tensión en esta parte de acá que a veces es tan, tan incómodo Otra ventaja de estos cascos es que muchos ya traen el sistema para colocar pinlock Entonces bueno, si le colocan el pinlock, la experiencia manejo en lluvia va a ser muchísimo mejor La otra ventaja es que se consigue en todo lado En todo lado literalmente conseguís un casco integral Son fáciles de conseguir, por ende los repuestos también son fáciles de conseguir Y como en todos los cascos existen precios desde lo más barato hasta lo más caro Ya usted dirá cuánto quiere gastar El siguiente casco es como si un casco abierto y un casco integral tuvieran un hijo Y son los cascos modulares Que nos permiten precisamente eso Abrir y cerrar la careta Estos cascos están diseñados muchísimo para el touring Funcionan muchísimo para carretera puesto que tienes dos cascos en uno Lo primero, tener la ventaja del casco abierto En el momento que quieras o sentir demasiado calor Nada más abrir la careta y listo, tienes buen flujo de aire Por ejemplo, se puso llover o simplemente está haciendo demasiado viento Y ya te está golpeando la cara Bueno, cerró la careta, listo Desventajas de este tipo de cascos Primero, el peso Pesan muchísimo Todos los sistemas que trae para abrir y cerrar la mandíbula Pesan, por lo general son de aluminio, de metal No creo que hayan de lata, pero bueno, sí Por ahí andan La otra desventaja es el precio Muchos de estos cascos ya son una gama media alta Entonces ya son un poco más caros Hablando tal vez de 100.000 colones en adelante Por ahí de unos 200 dólares tal vez La otra desventaja es que son uno de los cascos catalogados como más inseguros Esto porque el sistema de enclaje se llega a podrir, se llega a quebrar Y en caso de una caída, se nos puede despedazar la parte frontal del casco Y bueno, adiós dientes Ahora, ventajas de estos cascos La polivalencia Justamente eso Que podemos tener dos cascos en uno Otra ventaja que tiene Es que ya cuentan, la mayoría, con visores internos o gafas de sol internas Personas como yo que no podemos usar gafas de sol Esto nos viene del lujo Al igual que los integrales es que ya vienen preparados con el sistema para colocar pinlock Entonces bueno, no se nos va a crear ese vao o ese empañamiento Que se hace a veces en Amica de los cascos Yo solo encuentro esas ventajas en los cascos modulares Así que déjenlo acá en comentarios A ver si ustedes encuentran alguna otra Y compártanla con todos A ver si pues es la comunidad Se hace más grande silla Con el siguiente casco vamos a cambiar Todo lo que hemos visto hasta ahorita Y vamos a hablar de los cascos de cross Este casco que tengo conmigo es un casco estilo cross No me refiero a que sea de cross como tal Este tipo de casco está diseñado Tanto para hacer motocross Para hacer off-road Para salirse de la carretera Justamente lo que buscan es la comodidad y la ligereza Entre más cómodo este piloto Pues muchísimo mejor Aparte de que cuenta por ejemplo Con una visera muchísimo más amplia Que un casco abierto normal Y eso nos tapa muchísimo mejor el sol Entonces no vamos a andar encandilados También cuenta con una apertura muchísimo mayor En toda esta parte de acá Justamente para poder colocar unas gafas como estas Ya que al no tener una mica O una visera que nos proteja Pues esa sería la única opción que tenemos Claramente no la tienen porque necesitan reducir de peso Aunque hay algunos modelos que ya lo traen Pero me parece que esos cascos son más como crossover Que un casco de cross específico de cross Ahora sí, más desventajas de este casco estilo cross La primer desventaja que veo La veo completamente en carretera Al tener una visera muchísimo más larga Y una mandíbula o una quijada más larga Nos va a generar un efecto vela terrible Y el efecto vela es algo así Supongamos que venís en la carretera Está pegando demasiado viento Venís alrededor de 100 km por hora 80 km por hora Y esta amiga hace que tu cabeza literalmente Se vaya hacia arriba Y esta quijada Al ser tan predominante Se nos va a hacer el casco Derecha y izquierda Y es súper incómodo Otra desventaja que veo es Para poder tener una completa protección en la cara Debemos de usar unas gafas externas Y esto para estar transportando el casco Ay, es complejo Si no cuenta con un top Que hay un cajón O algo en donde guardarlo Porque mentira Es que no se van a dejar Todas las gafas pegadas en el casco Aparte que igual que antes En todos los demás cascos Los precios van Desde el más barato hasta el más caro Ya dependiendo De lo que se quiera gastar Ya si quiere gastarse en uno de fibra de carbón Pues adelante amigo Y por último Mi casco favorito Este amigo que tengo acá Es un casco estilo trail Y este estilo de casco Es como ver Una combinación Entre un casco de cross Y un casco integral Cuenta con las ventajas Y desventajas De ambos diseños Claramente Este estilo de casco Si es un poco más caro Que todos los que ya vimos anteriormente Precisamente Por la polivalencia que tiene Por lo general Vienen diseñados Para poder introducir gafas de cross Dentro del propio casco Así no tendríamos que tener La visera cerrada Cuando andamos en el cerro Y no sufrimos de calor Por ejemplo También nos brinda La ventaja Que tienen los cascos modulares Con el tema De los lentes solares Que ya traen incorporados Por ejemplo Su visera solar No es tan grandísima Entonces nos va a tapar Del sol Pero no va a hacer Que se genere Tanto efecto vela Por decirlo así Y su quijada Tampoco es tan predominante Pero si es lo suficientemente Espaciosa Como para que haya Un buen flujo de aire Las ventilaciones Ni hablar Es un casco Que ventila demasiado bien La verdad La cabeza siempre está fresca Y de hecho Es el casco Que voy a usar Para mi viaje a Alaska En relación a precios Bueno De estos cascos Si creo Que no vas a encontrar Un casco muy barato Por lo general Son cascos Ya de alta gama Y pues Son un poco más cariñosos Pero al final Cuanto vale su cabeza Y ahora si Como resumen Cual de todos los cascos Te conviene más Que tipo de conducción Es el que haces Esas son las preguntas Que se tienes que hacer Antes de comprar Tu próximo casco Espero que les haya gustado El video de hoy Yo soy Dave San Y los veo En otro video más Pura vida Pura vida